En los talleres que hicimos con los jóvenes y adultos de la comunidad huichí de La Puntana pudimos observar que si bien ellos ejercen cierta violencia para con las mujeres huichí son parte de una cadena de violencias donde habría que trabajar también con varones criollos con las autoridades para asegurar la garantía de los derechos y el acceso pleno Se hicieron preguntas a los varones y había cosas que había que reconocer que estaban mal y otras que hay que mejorar No había diagnóstico de masculinidad en pueblos originarios así que eso fue muy positivo de esta experiencia y poder adentrarnos un poco más en las representaciones y los estereotipos de qué es ser un varón huichí esto de adentrarse al monte, de ver el tema del río y bueno pensando en el tema también del cambio climático actualmente se ve un poco amenazada su forma de reproducción de vida y estas comunidades si se quiere están al límite del límite son pueblos originarios que fueron desplazados de sus tierras ancestrales y sobreviven con lo que pueden, con lo que tienen La continuidad de la iniciativa Spotlight me parece súper interesante en el territorio porque justamente este fue un primer gran paso que tiene que ver con un diagnóstico que se hizo de la situación y teniendo en cuenta el enfoque intercultural que nos va a permitir continuar avanzando sobre esta temática y trabajándola desde distintos ángulos para poder fortalecer a la comunidad y justamente para erradicar la violencia contra la mujer